Crisis migrañosa, tratamiento en urgencia. Si una persona presenta una crisis migrañosa caracterizada por dolor intenso, náuseas, vómitos y visión borrosa, tenemos que darle tratamiento en urgencia. Lo primero que tenemos que hacer es hidratarlo, colócale líquidos endovenoso para que los medicamentos actúen un poco mejor, porque posiblemente esté deshidratado por el vómito. Número 2, e idealmente sería colocarle sumatritan 6 miligramos subcutáneo, pero en muchas partes no hay sumatritan. Por esta razón te dejo la siguiente combinación. Diclofenaco 150 miligramos más metroclopramida 10 miligramos endovenoso. Recuerden, la metroclopramida no solo por la náusea y el vómito, sino por su efecto dopaminérgico que hacen que los pacientes mejoren mejor. Si el paciente va a la urgencia con mucha frecuencia, una crisis, dos crisis, tres crisis, colócale dexametasona de 8 a 16 miligramos endovenoso. Esto va a hacer que la recurrencia de las crisis disminuya. Recuerden, el dolor de cabeza en una crisis migrañosa es una verdadera urgencia.